Ahí lo tenemos amigos, a la nutria, están con todas sus crías amigos, ahí lo tenemos amigos, estamos cansados de seguirles amigos, pero aquí le capturamos con todas sus crías amigos, ahí están, tremenda nutria gigante, ahí están amigos, detenidos, ahí están lindos amigos, ahí lo tenemos a la nutria amigos, tremendas nutrias amigos, ahí lo tenemos amigos, a la familia de la nutria, tremenda nutria amigos, pueden observar esta hermosura de estos animales silvestres, que viven en los cantos de las cochas amigos, una familia completita, hermoso amigos, hermoso, están jugando ahí, la mamá les está cuidando, ahí lo tenemos a la nutria. ¡Gracias! 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 Thombrito Hermoso video amigos, va a caer el lente de la naturaleza! Vamos en esta quebrada Meteremos la cocha amigos Vemos la extensa naturaleza Hermosísima amigos Hermosísima 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 La familia de la núclea Hermoso amigos Hermosísima